¡Hola a todos! Aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Zelda Twilight Princess. Sé que llevo mucho tiempo sin subir, pero como ya sabéis, ahora tengo una capturadora nueva y tuve todo el rollo de instalarla, probarla, hacer cosas... He de reconocer que no estoy del todo seguro de que esto se esté grabando como debe ahora mismo. Pero si nunca me he decidido a hacer un capítulo, nunca sabré si de verdad va a salir el capítulo. Así que... Eso. Entonces. Entonces... ¡Oh! Hay cofres por aquí, ¿no? ¿Dónde están? Debe haber algo arriba que permita llegar hasta... ¿What the fuck? ¡Ah! Quizás... ¡Sí! Debe haber algo arriba. Vale, una cosa curiosa que he descubierto mientras hacía pruebas de la capturadora. ¿Veis que si en el hielo me muevo así? De hecho, ahora que me acuerdo creo que lo sabía ya, pero... Vale. ¿Veis que en el hielo nos deslizamos, no? Eso no es lo que comento. Vale. Pues, obviamente, cuanta más masa con esa velocidad haya, más voy a recorrer. Sin embargo... ¡Oh! ¡Me paro en el sitio! Me encanta el detalle. En fin. Vamos allá, lo siento. Solo quería comentarlo porque me mola el tema. Vale. En las pruebas que he ido haciendo y tal, la verdad es que la calidad era brutal. Había un problema con las grabaciones que solía hacer. Que es que el vídeo salía achatado. O sea, imaginaros que el vídeo se veía con este cuadrado que estoy haciendo ahora y eso a otro de los lados desaparecía completamente. No era ni siquiera como en una televisión de las antiguas. Era todavía más estrecho. Entonces yo eso luego lo tenía que estirar con... Con el programa. Y claro, quedaba ya bien en panorámico como debía. Porque en realidad no es que faltase imagen. Simplemente estaba achatado. Pero se perdía calidad al hacer eso. Y ahora ya no tengo que hacerlo. Y sí que he notado que se gana algo de calidad. Si esa calidad me va a salir cara en cuestión de tiempo de subida del vídeo o lo que sea. Ya lo comprobaré. Que esa es otra que... Bueno, mientras vayamos hacia... Vale, vale. Os cuento lo que decía mientras vamos hacia allí. Porque he estado... He estado a punto y una mierda. He dicho un spoiler sin querer del juego. Así que eso. Como comentaba. ¿Es por aquí? Sí, vale. He estado pensando. Y posiblemente lo ponga en práctica. Porque... Vale, hay demasiados pros y contras para cada una de las opciones. Y me vuelvo a... Oh, por cierto. ¿Eh? Pensaba que... A ver. Y... Vale. Eso es lo que quería hacer. Digo. Le he estado dando muchas vueltas a una cosa que... Como sabéis. Soy el maldito... Let's Player que hace los vídeos más ridículamente. Largos del universo. Y eso pues... Se paga caro en varios sentidos. Entonces... Siempre he pensado. ¿Qué sería mejor? ¿Hacer menos vídeos más largos? ¿O hacer más vídeos más cortos? Porque entonces yo pienso... Y esperada que haya terminado esto. Porque ya sé que me vais a decir un montón... El tema este de... No, largos, largos y más. Y... Pensemoslo bien. Pensemos todas las cosas. Porque... Por un lado... Y me estoy defendiendo pero ellos no vienen a por mí. Genial. Por un lado... Sí, claro. Fuck. Sí, claro. Largos. Mola más porque es más historia. Te metes más en el tema y no... Tienes que andar cambiando de vídeo y le... Guau. Guau. ¿Habéis visto lo que yo he visto? No sé hacia dónde estoy yendo. A ver. Vale. Tengo que ir hacia allí. Me estaba yendo yo para donde no era. Ignoremos esa violación flagrante de las leyes de la física y continuemos. Si hago los vídeos... Al hacer los vídeos largos... Tardo mucho tiempo en editarlos. El mero hecho de irme a poner a editarlos es un poco deprimente. Porque imaginaros que estáis... Una hora entera editando una cosa y veis que todavía os quedan... 40 minutos más por editar y es algo... ¡Oh, Dios mío! ¡Que alguien me mate! Eh... Y al mismo tiempo luego, como pesan más los archivos, están mil horas subiéndose. Porque mi internet es una mierda. Entonces... Este vídeo de Zelda tranquilamente me puede tardar 5 horas en subirse. ¿Sabéis? Entonces tiendo a dejarlos al final ya por... Que esa es otra. Mientras estoy... Por cierto, esto me encanta. Destrucción... Vale. Mientras estoy subiendo los vídeos, internet no me va bien. Es de esto que... Un queso de cabra. Of course. Y además está pintado. Gracias, gente de Ordon, por pintar el queso. Un queso de cabra. Este queso está hecho con leche de las cabras de tu querido pueblo. En fin. Vaya, 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 más comida. Sí, ya sabía yo que lo había dicho sin mucha convicción. ¿Qué le vamos a hacer? Mejor será que volvamos a preguntarle otra vez. Estás extrañamente calmada, Midna. Normalmente serías tú la que se pondría más loca con esto, ¿no? Sí, lo siento. Tengo una extraña manía de destruir todo lo que puedo destruir con este chisme. Esto se puede... ¡Hostia! ¡Que me atacan! ¡Que me atacan! No. Defensivo. ¡Ajá! El escudo... ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Sabéis lo que es esto? ¡Es una rupia naranja! ¡Tiene un valor de 100 rupias! Toma ya. No, no sabía que eso estaba ahí. Pero me alegro de mi manía destructiva. Entonces, como decía. Mi internet simplemente no va mientras estoy subiendo algo. Así que me lo inutiliza. Incluso si quiero editar otras cosas y tal. Como necesito una imagen. Como quiera editar la miniatura o no sé qué. ¿Sabéis? Que necesito descargarme un par de imágenes para recortar. Para hacer fotomontajes. Lo que sea. Me vuelve loco. No puedo usar internet mientras estoy subiendo un vídeo. Sin embargo, con los más cortos pues hace un poco más aceptable. Porque puedo decir. Vale. Pues en esta media hora que voy a hacer no sé qué. O que voy a estar haciendo no sé cuánto. Pues ya está. Casi me valía más la pena guardar. Salir de la partida y volver. Que hacer todo el camino. Sin embargo, creo que voy a hacer todo el camino. A ver. ¿Por dónde tenía que ir ahora? Por ese lado aún no he ido. Así que quizás el camino esté cortado. Así que voy a venir por aquí. Esto no lo había roto ya. ¿Por qué, Link? ¿Por qué violas así las leyes de la física? ¿Qué te han hecho las leyes de la física a ti para que las violes de esta forma? Ya sé que están muy buenas, pero por favor. Vale, perdón. Se me ha ido. Continuemos. Cualquiera habría dicho lo que estoy intentando decir en un minuto. Pero yo llevo ya como cinco o algo así. Todavía no me he empanado. Vale. Entonces, los pros de hacer muchos vídeos cortos serían que subirían con más regularidad, supongo. Porque no sé. No sé si debería, por ejemplo, partir vídeos largos en dos partes y subir las dos partes al mismo día. O subirlas distintos días y entonces se quedaría la gente conociéndome. Acabaría subiendo las dos partes al mismo día. Y entonces, claro. Eso sería bueno en el sentido de que tardaría menos en subirse. Y tardaría menos en editarlo y toda la mierda. Pero tendría el mal, el horrible problema de que tendría que editar otra miniatura más. Tendría que cortar el vídeo a la mitad, lo cual quedaría mal. Y tendría que ponerme a subirlo yo personalmente. Porque, claro, si pongo a subir una cosa por la noche, es esa cosa. Ya está. Cuando se acabe de subir, se acabó. Y yo estoy durmiendo. Pero sí, tengo que subir el siguiente. Porque los dos al mismo tiempo no los puedo poner. Porque tardaría más que toda la noche, aunque sean dos vídeos cuartos. Lo he comprobado. Y muchas veces salen con fallos al hacerlo. Así que no tengo forma. ¿Tú no hablas o qué? ¿Hola? Vale. Pues peor para ti. Entonces, el problema de los vídeos largos es el que ya estuve comentando y todo el rollo. Pero el beneficio es que solo tendría que hacer una miniatura. Solo tendría que poner las etiquetas una vez. Solo tendría que ponerlo a subir y ya está. Pero, claro, luego también hay gente que se queja porque los vídeos son largos y no los pueden ver enteros. Y entonces, nada impide a alguien que tiene el tiempo ver dos vídeos. Pero sí que hay algo el tiempo que impide a alguien que solo tiene tiempo para ver un vídeo. El ver un vídeo que duraría como dos vídeos. Entonces, estoy un poco liado con el tema. No me acuerdo para nada de la voz de esta... Hostia, está descalza. No me había fijado. No me acuerdo para nada de la voz de esta tipa. Como ya sabéis, llevo como un mes sin grabar de esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Pero si traes un queso. Qué fastidio. ¿Lo habrá cambiado de sitio mi marido? Sí, sí. Échale la culpa a su esposo, señora. Ay, ay, ay. ¿Dónde diantres? ¿Lo habré puesto? Lo siento, pero necesito tiempo para hacer memoria. Llevarle mientras el queso a mi marido, ¿de acuerdo? De algún modo ya sé que él lo quería. ¡Qué casualidad! ¿Yo mientras haría lo posible para acordarme? Por supuesto que sí, perra. Maldita sea. En fin. Vamos a hablar con el marido de una vez. Menos mal que llevo el queso cómoda... Menos mal que... Solo le puedo hablar de este lado. Supongo que su otro oído está un poco sordo. Menos mal que llevo el queso cómodamente entre mis nalgas. Me falta algo, ¿no crees? Huele que alimenta. ¿Qué llevas ahí? Tengo que empezar a llevar pantalones. De la falda se me cae todo. ¡Oh, un ingrediente perfecto! Justo lo que quería. Así, sin trocear ni nada. Ahora, cosad despacito y ya verás que sopa sale. ¡Toma, prueba un poquitín! Y esta sopa... Súbete el link, por favor. Has probado, ¿eh? Has llenado la botella con sopa deliciosa. Tiene un aroma dulce a queso. ¡Ocho corazones! Toma ya. Pues mira, me la voy a tomar ya. Me pongo otra botellita. Y me la llevo para la mazmorra. ¡Bien! Ahora básicamente es una poción roja, pero... Gratis. Y sin hacerme daño por culpa del oro al que le debo rupias por algún motivo. Entonces, ¿qué tenía yo aquí? Ah, el mangual. Vale. Voy a volver a hablar con la tipa a ver si ella sabe ahora ya dónde rayos puso el otro. Y... Por favor... Que lo sepas... ¡Oh, Rango, ya me acuerdo! Para no olvidarme la guardé en el cuarto del lado del dormitorio a propósito... ¡Oh, gracias! Y para colmo se me había olvidado, soy un caso. En fin... Es aquí, ¿dónde está la marca? Ah, en este piso ni siquiera he estado. ¿Cómo os manejáis por aquí si no tenéis un mangual? En fin... Pues vamos allá. Seguro que tiene que estar ahí, por favor, ve por ella. Oh, me abren otra, pero creía que ya teníamos la forma de llegar hasta allí. En fin... Menos mal que con sus poderes telequinéticos puede abrir esas puertas que mantenía cerradas por algún motivo. En fin... ¡Oh! ¡Más rollo! ¡Oh! Creo que sé, creo que sé lo que pasa aquí. ¡Oh, Dios mío! Vale, tengo una puta anécdota con esta mierda. ¿Qué es? ¿Veis este jetty de aquí, no? Bueno, lo que sea. Ahora vamos a hablar de ello. Esto os va a dejar interesados. En fin... En fin... Entonces, antes de nada... ¡Oh! ¿No puedo? ¡Ah, vale! Así sí. ¡Hostia! Vale. Y... Balas de cañón. Por ahí se puede subir. Me pregunto si debería subir ahora o después. Pues... Nah, ya lo haré después de enseñaros esto. Vale. Entonces. Bueno, lo que decía. Voy a probar en este vídeo hacer eso de... Hacerlo más corto y subirlo en dos partes y a ver lo que me decís. Porque hay otro problema con hacer eso. Que es que... Sí. En el momento en el que has subido dos vídeos. Eh... Si los sumas... Sube link. Quizás obtengas más visitas que si hubieras subido uno solo. Pero a la larga, como ambos por sí mismos consiguieron menos visitas de las que conseguiría uno solo. Eh... El vídeo termina... Interrupción. Vale, ya he vuelto. Eh... Decía que aunque en principio al sumar las visitas de los dos vídeos tienes más. Como cada una de ellas individualmente consiguió menos visitas. Quedan posicionados en el ranking de vídeos peor. Y entonces lo va viendo menos gente con el paso del tiempo. Así que... Es básicamente un poco de pan parado y hambre para mañana. En el sentido de que sí, justo ese día vas a conseguir más visitas. Pero ya no vas a conseguir las visitas posteriores que conseguirías si hubiera subido solo uno. Y eso también me da un poco de rabia. Que ocurra. Pero vamos, que si fuera más conveniente pues lo acabaría haciendo. Tampoco es cuestión solo de eso. Y... Bueno, eso es lo que decía. Que ya me daréis vuestra opinión sobre el tema. Porque es que hay muchísima gente que no me deja de decir eso de... Sube los más cortos, sube los más cortos. Luego está el otro que no deja de decir. Sube los más largos, sube los más largos. Y la verdad... Intento buscar alguna forma de... Que todos tengan un poco de lo que quieren. Vale, entonces. Vemos que este tipo está soltando su aliento gélido por todas partes y nunca cesa. Pues... Vale. Visteis lo que pasó ahí, ¿no? Al quedarme helado... La bala de cañón se quedó contra mis pies. Pues la primera vez que me pasó esta mierda. Estaba 100% completamente convencido de que la forma de hacer esto era al llegar... Es verdad, ahora me acuerdo, lo hice mal. Al llegar... Lo hice muy mal, pero vamos, aún dentro de mi propia cosa mala. Al llegar se suponía que tenía... No, espera. Lo que quiero es saltar hacia atrás. Déjame saltar hacia atrás. Qué malo. Déjame saltar hacia atrás. Yo lo que quiero es ponerme... Quiero ver si de alguna forma subir hasta aquí, pero me imagino que no. Como decía, mi idea era llevar la bola, lanzarla hacia... Hostia, qué malo. Lanzarla hacia adelante y en el tiempo que tardaba en volver hasta mí, que se quedaba un ratito en mis pies antes de caerse, yo me rompía el hielo, la agarraba y seguía hacia arriba. ¡Lo conseguí! Lo conseguí haciendo eso, pero no es la forma correcta. Creo que cuando estoy yo aquí lo hace más. Tarde, 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 vale. Entonces, la forma correcta y no sé por qué rayos no... Y no sé por qué rayos no, se me ocurrió. Es esta. Es cargárselo con el... Estoy yendo excepcionalmente lento y ya no llevo, pero da igual. Tengo la poción chachi. ¡Oh, venga ya! ¿En serio? Pensaba que estaba en el... ¿Qué coño? Yo no le di a dejar de hacer eso. Pero vale. Me da igual. Vale, es mejor hacerlo desde abajo porque desde arriba tiene demasiado tiempo para dejar de hacer eso. Vale. ¡Qué susto! Y esto, sinceramente, no creo que haga falta cargárselos para nada. Entonces, eso es lo que hay que hacer con ambos. No fue lo que hice yo. Yo lo hice de la forma más difícil posible. Y la verdad, estoy hasta orgulloso de haber logrado hacer esa gilipollez. Porque si bien fue estúpida, fue difícil y lo logré. Y estoy orgulloso de ello. Vale, no... No es así. Creo que había como un sitio para... Lo único malo del Z-Targeting de este juego para... Hacer... Uy, qué susto. Ya pensé que me mataba ahí. Para cambiar la cámara y tal, es que a veces hay un enemigo cerca y te jode la vida cuando quieres mirar hacia otro lado. ¡Venga! Y ahora que ya están... ¿Puedo hacer algo con estos? No lo parece. Pero sí que puedo hacer lo de la bala de cañón. Bala de cañón. Es una bala y es de cañón. Es una bala de cañón. Joder, macho. Yo tenía que haber sido cantautor. O sea, ¿por qué... ¿Por qué no hice caso a mi profesor de música y... Si mis profesores de música no me aguantaban? No sé si es que no me aguantasen, pero sí que es verdad que me ponían malas notas porque yo de música no... No es algo que se me dé a mí. Lo cual es curioso porque siempre me dicen que tengo buen oído musical y, de hecho, compongo. Pero nunca, nunca he sido capaz de aprenderme todo el rollo de leer partituras y tal. Puedo hacer partituras, si no ya me contarás cómo rayos compongo. Pero es en plan de tanteando. ¿Este cómo sonaba? Do, re, mi, fa, sol. Ese es un puto lío. Lo sé, el que sea músico va a estar en plan de hijo de perra. Pero así es como lo hago. Nunca he sido capaz de leer una maldita partitura. Tal cual. Y la verdad, la historia de la música en sí. Yo ni siquiera escucho música. O sea, hay veces que la gente me viene en plan de... Uy, ¿tú qué música escuchas? Y yo siempre... Salvo alguna versión especial o concreta de alguna serie de televisión. O alguna... Algún videojuego o algo así que me gustase. Ya sé que la gente odia a los que hacemos eso. Pero es lo que hago. No me interesa la música. Un dato curioso para que sepáis. Esperaba que eso hiciese algo, si os soy sincero. Pero veo que no lo ha hecho. ¿Será para romper esta nieve de por ahí? Ahora tengo que volver a por la... En fin. Sinceramente pensé que golpearía las cosas estas de metal. Y las movería del sitio para dejármelo libre. Pero no ha habido suerte. Así que no pasa nada. Entonces... Lo volvemos a poner aquí... Y una vez ahí dentro de algún modo. Porque eso no me cuadra... ¡No, no, 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 no! ¡Soy idiota! Iba a moverlo después de poner el coso. Pero como ya estaba en el sitio. Mi estupidez tomó las riendas de la situación. Y me jodió vivo. En fin. Otro problema del tema de hacer los videos cortos. Es que, por ejemplo... Me estaba rascando una oreja. Y Link decidió sacarla. No. No, 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 no. No. Ya pensé que se habría vuelto al inicio de todo. Decía... Otro problema de hacer los videos cortos. Es que igual no pasa nada lo suficientemente relevante. Como para comentarlo. ¿Sabéis? Y entonces será la de... ¿Y qué título le pongo? ¿Y qué... Hago? ¿Y qué miniatura le pongo? ¿Qué... ¿Qué hago con él? Porque, por ejemplo, hasta ahora, ¿qué he hecho? No he hecho básicamente nada. Ha sido llegar a este... Oh, en serio no puedo... Vale. Ya pensaba que no podía... Ir hacia el otro lado. Entonces... Eso. Solo se me ocurre romper esta nieve de algún modo. Pero... Por algún motivo tenía la sensación de que es algo que ya he intentado en el pasado y que no funciona. Exacto. Entonces... ¿Para qué mierda está eso ahí? Igual no está para nada. Igual estoy yo aquí a lo... Uy, es esa. Y no lo es. Lo cual es muy... Proba visible. Así que vamos a ir primero a los cuartos. Está cerrada. Di que estaba cerrada... Link, por favor. ¡Para! ¡Maldita sea! ¡Para! Esta vez no ha sido aposta, lo juro. En fin. Pues eso, que no... No, 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 no sé. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Mierda, mierda, mierda. Vale. ¿Funcionará? Ahora ya no porque ha tardado dos mil años. ¡Lo movió del sitio! Eso hay que reconocérselo. Lo movió del sitio. Vale. ¡Ah! La defensa esta no sirve contra las lancitas de los cojones. Por algún motivo. Entonces voy a hacer la de... Zaska. Bien. Si estáis lo bastante cerca para hacer eso está bien, pero en muchas ocasiones no tendréis la oportunidad de... Acercaros lo bastante... De acercaros lo bastante como para Golpearlos de ese modo Así que, eso Ah, ¿qué hay por aquí? ¿Alguna entrada secreta? Oh, un rollo de... Zarpa Vale, entonces, eso está demasiado lejos Para alcanzarlo, ¿qué hacemos? Demostrar lo ridículamente fuerte Que es Link en este juego, en serio Yo no sé qué pasa Si es la trifuerza del valor, si es que Ser granjero te da superpoderes Pero el Link de este juego Es el más fuerte de todos con diferencia Pero a un nivel ridículo A un nivel jodidamente ridículo Las únicas... Mierda En mi sentido arácnido me avisó, pero No, no lo conseguí Las únicas cosas respectivas a fuerza Que este Link parece no poder hacer Son las lógicas de simplemente No peso lo suficiente o no tengo suficiente rozamiento Le das el peso suficiente Y las hace Es ridículo Vale, es verdad Hay Links que han hecho cosas más impresionantes Como levantar más toneladas O lo que sea Pero siempre lo han hecho Con guanteletes de poder Y mierdas así Este no Este con las manos desnudas Capaz de parar una cabra En media carrera Parar un Goron En media carrera Es simplemente Ultra poderoso No lo entiendo Es muy raro Pero la verdad es que me mola En fin Pues... Andamos ya en una marca Que si fuera a hacer el tema Del video doble Lo dejaría más o menos por aquí Me parece a mí Así que vamos a ver Cómo funciona la cosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video